Bueno familia que me escucha en todas partes Te traigo eso porque es real Lo que le tienen que decir este amorío, este amor, este romance De Petrovsky con el dicta Es bueno Es una miel definitivamente Le lanza un comentario El señor que vemos al inicio de las imágenes Muy directo a Petrovsky Por intentar legitimar A una de las dictas Más grandes del mundo Y es muy real Es de notar y de ver El periodista Andrés Ofeimer Editor para un medio de América Considera Que el nuevo gobierno de izquierda de Petrovsky Está ayudando a legitimar A nivel internacional A una de las peores dictas que existen Y si es así De por si el plan era ese El plan es Hacer parecer a la dicta Al ilegítimo A su organización como blancas palomas Si Ese es realmente el plan Y eso hay que notarlo El dicta lo sabe porque eso está planificado Desde hace mucho tiempo Recordó que Armando Benedetti El recién designado embajador de Venezuela De Petrovsky Indicó en una entrevista ofrecida El 4 de septiembre A un diario colombiano Que el dicta está elegido Democráticamente ¿Dónde? Sé que también hay unos señalamientos En derechos humanos Y distorsión de datos Pero eso es un tema Que les compete a ellos dirimir Añadió al diplomático Que interesante ¿no? La estrategia El plan De estos señores Para Hacer lo que quieren Ofeimer Opina que las palabras de Benedetti Sobre el dicta Fue elegido democráticamente Son una de las declaraciones más ridículas Que ha escuchado en mucho tiempo Y afirmar que Lo que pasó En el 2018 Fue un asunto interno Venezuela Es burlarse de los venezolanos Es burlarse de la Democracia Por si alguno se olvidó El dicta Se reeligió a sí mismo En unas Totalmente Ustedes saben cómo El 2018 Y anteriormente No ha ganado realmente Ni una Después de prohibir Que participaran Sus principales Y tras llenar El tribunal Electoral Con sus Compañeritos Y no permitir Observadores Internacionales Resaltó El periodista Argentino En su columna El escrito recordó Que más de 50 Gobiernos del mundo Declararon al dicta Ilegítimo Por lo acontecido Y todos esos Sucedió después de que el dicta Se convirtiera En el dicta Desde el 2016 Cuando despojó al congreso De mayoría opositora Y de práctica Siguiente Todas sus funciones A pesar de todo ello Familia Petrovsky Sigue buscando la manera De validarlo Y de reconocerlo Eso solo puede ser descrito Como un apoyo político Activo De Petrovsky A la dicta De Venezuela El hecho De designarlo Como Mediador Así Así están las cosas Eso está pasando Y que es real Muy atentos Que traemos más noticias Y traemos noticias Del avión Así que muy atentos Con todo Gracias por compartir Multiplicar y extender Por llegar hasta este punto De la noticia Por ser parte de nosotros Y si hoy nadie Te lo ha dicho Yo si te lo digo Porque estoy orgulloso De lo que has hecho De lo bueno Que has hecho De las cosas Que has logrado Porque ya es un logro Que te hayas despertado Te hayas tomado Tu tiempo Para informarte No solo para informarte Pero a buscar Y conocer cada día más Crecer cada día más Y saber que hoy Es un gran día Para adquirir conocimiento Para ser feliz Y para alcanzar Lo que anhelas Comparte Multiplique Extiende un abrazo Y hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!